Vamos a ver el tráiler de la película de Borderlands. Se supone que hay un póster que ya vi, ahorita lo vemos también. Y oí por ahí que había un teaser. Uy, dura 10 segundos. Ya había oído algo del cast y todo eso. Se me hace excelente Jamie Lee Curtis como Tani, se me hace excelente. Y mira que Cate Blanchett no sabía que iba a ser Lilith. A ver, la verdad es que Cate Blanchett pues ya está un poquito grande. Lilith se ve súper joven, pero pues es una súper actriz y está bien caracterizada. No está mal, pero bueno. Vamos a ver pues, vamos a ver. ¡Qué loco! Está padre el arma. Kevin Hart me preocupa muchísimo. Es que no, 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 no me lo imagino de Roland. Puede actuar, supongo que es un actor y puede actuar como alguien más que no sea Kevin Hart. Pero Roland se supone que es altísimo además. ¿Pero qué? Pero bueno, ok. ¡Wow! ¡Loco se vea nada! Me gustan los colores y los textos, eh. Nada mal. ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Sí la puede hacer muy bien de Tani. Tainy Tina se ve muy grande, Tainy Tina. De hecho, estas orejas de conejo son las que tiene, pues ya de grande en el Borderlands 3, ¿no? El grito está épico, eh. No va a ser la misma historia de Borderlands. Eso se me hace ya medio mal para empezar porque... Sí, agarro los personajes de The Voice y hago yo mi propia historia de nada que ver en la que, pues... En la que Butcher es parte de los 7, no sé. Digo, no, no sé qué tanto lo vayan a cambiar. Pero es bien sabido que no va a ser la misma historia. Así se sintieron los fans de FNAF. Ok, ¿puedo empatizar? Es que está súper random estos personajes. Krieg, Tainy Tina, Lilith, Roland y Patricia y Claptrap. Ay, no me da... No, tampoco me da confianza Tainy Tina, la verdad. Se ven demasiado limpios. En Borderlands están todos puercos, todos llenos de grasa, llenos de cortadas y así. Mira, incluso en este fan-mate sale bien chida. ¿Sucia? Sí, sucia. Mañana vemos el tráiler. ¿Va a haber el tráiler? ¿Ya está el tráiler? ¡Ah! Reaccionamos entonces. Ahora sí, ya salió el tráiler de Borderlands. Ok, es Jack Black, Claptrap. Y sí, lo reconozco totalmente como Jack Black. Bueno. Destiny awaits. ¡Wow! ¡Se iba a salir serio! ¿Kevin Hart, entonces? Y si vas a cazar por eso, lo mejor tomas cualquier ayuda que puedas. Porque es la más peligrosa, más peligrosa, la más peligrosa de fuego de un mundo en el universo. Dios mío, me odio a este planeta. ¿Cuál es Spider-Man? Exactamente. Pero esto no se ve bien. Pero bueno, son los productores. ¿Qué es ese olor? Pisswash color. ¡Ew! Pon la ventana. ¡No quiero! ¡Roll la ventana! ¡Roll en el hog! ¡Es P! ¡Es P! ¿Por qué crees que se llama Pisswash? ¿Cómo se llama el nombre? ¡Está en mi boca! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! 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 ¿Es Marcus? ¡Ja, ja! Bueno, ok. Lo veo. Bra, está pa' bien. Sí, no lo sé. A ver, a la Moxie. Bueno, no está mal. Es que el envoltorio no está tan mal. Los personajes, o sea, los veo y sí veo que son de Borderlands. Ok. Ay, pero el tono. Kevin Hart, ya vi que no, no va a ser serio. Tiny Tina está, no sé, se ve un poco pesada. Y está muy grande, está muy grande Tiny Tina. De hecho, creo que eso es lo que lo hace tan pesada en el 3, que sigue actuando como si fuera la niña chiquita del Borderlands 2, más enfadosa. Ay, Jack Black no me convence, no me convence Jack Black. Es particularmente molesto. No les costaba nada ponerle un actor de voz. Reemplazaron el actor de voz de Claptrap en Borderlands 3. Para mí no lo hizo nada mal el de la 3. Pero, ajá, ¿qué les costaba? Pero tenían que meter ahí a la celebridad. Pues no lo sé, no me dice mucho el tráiler tampoco. ¿Quién sabe quién va a ser? Va a ser de Atlas, seguramente. Las criaturas no están mal. Siento que se ve demasiado limpio todo. Ve los psychos, las máscaras como súper nuevecitas. Está todo demasiado limpio. El cel shade de los juegos le da este aspecto como más sucio, más burdo. Y pues aquí en live action se tendría que traducir. Pues con que todo esté más desgastado. ¿Se ve mucha acción? Sí, de acuerdo. No sé cómo van a funcionar esos personajes entre sí. Supongo que van a tener su propia personalidad nueva. No creo que se basen en nada en los de los videojuegos. Sí, no, no. ¿Quién lo dirige? Eli Roth. ¿Qué ha hecho? Bobbily, el primero que sale. Ja, ja. Larry. Ni idea de quién es Larry. Ah, sí, es de Atlas. Lo sabía. ¿Gnox? Ah, caray. ¿Cómo que Gnox? ¿Qué? Esa pavada, ¿qué? Chrome, no sé quién es. Jacobs, órale. Marcus. Scooter. Wow, ok. ¿Qué? ¿Hammerlock? ¿Él? ¿Pirito qué? Eli, wow. Wow. Cabin Fever. Hostal. Grindhouse. Ok. The Green Inferno. Puros de terror. No pinta bien esto. No, no, va a estar mal. No puede ser, es que tienen una mina de oro ahí en cuanto a historia y van a sacar sus pavadas. Se van a inventar sus propias pavadas de historia. Y como no conocedor de la franquicia, cuando vayan a ver la película de Borderlands y vaya a ser un truño, van a decir, eh, pues los juegos van a estar igual, ¿para qué los jugamos? Ay, no puede ser. Entiendo a los de Five Nights at Freddy's. Es que el humor de los juegos de Borderlands es súper específico. Ni siquiera lo hacen tan bien en los últimos que han salido. En estos últimos juegos de Borderlands creen que el humor es así, no más cosas random o referencias acá y decir cosas edgy. Pero en los primeros juegos, increíble el humor de Borderlands. Ahorita ya es, ajá, pues sí, Club Trobe está zurrando balas ahí, pero pues, brr. Como los cosplays. Uy, los cosplays que hacen están épicos. Habría estado muy interesante, pero tendrían que ajustar todo el mundo a que se viera como de cel shade. Sí se puede lograr el efecto. Ve la ropa. Está bien chido el efecto. Pero sí, tendrían que ajustar todo el mundo para que sea, pues así, con ese estilo.